...hacer esos chantalos, a partir de la misma opción de los presidentes, como le hizo Lucía Perlina. Pues esta percepción, esta percepción que yo he hecho en múltiples ocasiones, cuando digo que nosotros vivimos en el circo más grande del mundo, y los principales protagonistas son quienes están llamados a dar ejemplo con su forma de actuar. Es ahí una muestra para justificar y confirmar lo que yo estoy diciendo. El presidente de la Cámara de Diputados y este diputado reformista, pues montaron este show, reiterar, de muy mal gusto, por una discusión y un problema que ya tiene un tiempecito. Ahí se tiraron todos los trapitos al sol, Pacheco y Botello, uno acusándose entre uno y otro. Uno decía que aquí nos conocemos todos, otro le decía, pero el Botello le enrostraba en la cara a Pacheco de que no había sido sometido a la justicia por corrupción. El otro le decía que, Pacheco, que aquí nos conocemos todos y que en su momento nadie lo había desnudado. Creo que fue el término que utilizó Pacheco. En fin, el asunto es que estas son situaciones y espectáculos de muy mal gusto que se dan en el ambiente, sobre todo a ese nivel. Usted ve eso y se imagina que está en un sector cualquiera, en cualquier barrio, de cualquier sector de la República Dominicana, con este tipo de chismes que usted se debe imaginar que a ese nivel se supone que no debe llevarse por el, entre comillas, el nivel que suponemos tienen nuestros honorables diputados o en nuestro Congreso, básicamente, porque no solamente este tipo de cosas se dan en la Cámara de Diputados, también se dan en el Senado y en otro ambiente de las más altas esferas de la política en la República Dominicana. Es lamentable que este tipo de situaciones podamos nosotros, porque este es el ejemplo que se le está dejando a nuestros jóvenes, este tipo de espectáculos. Es para hablar que podamos nosotros crecer en este sentido y que esto no sea, es imposible o casi difícil que no se pueda repetir. Miren, finalmente, en este sentido, la reforma policial sigue tomando mucha atención por parte de los diversos sectores de la República Dominicana. En este sentido, muchos sectores a favor, otros dicen que están de acuerdo porque hay que hacerlo con mucha prudencia, que no sé cuál es la razón para que sectores digan que hay que ser muy cuidadosos por los sectores que pueda afectar, o por los intereses más bien, que pueda afectar el hecho de que se someta a esta reforma policial que es anhelada por muchos años y que ningún gobierno, como decíamos ayer, había asumido con tanta responsabilidad y tanta determinación como lo hizo el presidente Luis Abinader, lo expresó en el día de antes de ayer. Hoy teníamos pendiente nosotros tocar este tema con mayor profundidad con nuestro compañero Ramón Antigua, pero un poquito quebrantadito de salud pues no pudo estar con nosotros. Así que vamos a ver si ya en los días posteriores podemos nosotros realmente tocar este tema ya un poquito más profundo, con el caso de Antigua, que es abogado, el caso de nuestro compañero que el martes tocó el tema, Alberto Vázquez, bueno mañana con nosotros como siempre, como cada viernes, el doctor Octavio Lister, vamos a ver si podemos nosotros, verdad, que es en contacto con el mundo, pero vamos a ver si podemos hilvanar y que podamos tocar este tema también con nuestro compañero de cada viernes, el doctor Octavio Lister. Así que nosotros vamos a una brevísima pausa y a regreso pues venimos ya con los principales titulares que traen los principales medios nacionales e internacionales en el día de hoy, ya con la parte final de este contacto diario que ha sido un jueves maravilloso. Así que a la pausa y en brevísimo.